Bien, leamos Jeremías 33.3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Usted no tiene ningún fracaso en su vida que, cuando se lo analiza apropiadamente, no sea un fracaso en la oración. No hay un pecado en mi vida o en su vida que la oración apropiada no hubiera podido evitarlo. No hay ninguna necesidad en mi vida o en su vida que la oración adecuada no pueda solucionar. Si algo es la oración, entonces es casi todo, y sin embargo muchos de nosotros tenemos dificultades al orar. Y les hablo como un hombre que nunca, nunca en la vida he estado satisfecho con mis oraciones, y yo creo que usted tampoco está satisfecho con las suyas. Para muchos de nosotros es un ejercicio que lo hacemos más como obligación. Para otros puede ser una alternativa para la acción o una excusa para la ociosidad, pero para una gran mayoría es una fuente de poder no aprovechada. Ahora, su vida espiritual o la mía no se levantará por encima de nuestras vidas de oración. Por eso debemos aprender cómo orar. En este pasaje de las Escrituras, Jeremías está en problemas, y está en problemas por predicar la verdad. Sedequías, el rey, lo ha puesto en prisión, y ahí en la prisión Dios misericordiosamente le habla y le invita a orar. Y este es el trasfondo de Jeremías 33, 3, 3, donde Dios dice, clama a mí, y yo te responderé. Quiero que note conmigo la orden o mandamiento que Dios dio. No dijo el pedido o la invitación, sino el mandamiento que Dios dio. Le ordenó a Jeremías que orara. Le dijo, clama a mí. Jesús dijo que los hombres deben orar siempre. El apóstol Pablo dijo que debemos orar sin cesar. Este es un mandamiento de Dios todopoderoso, y es quien Dios toma la iniciativa. Dios le dijo a Jeremías, llámame. ¿Alguna vez ha tenido la tarjeta personal de alguien importante con su número telefónico privado, y quien se la dio le dijo, llámame? Una vez un presidente de los Estados Unidos hizo eso conmigo. Bueno, me dijo, si puede hacer esto, déjeme saberlo. Esta es mi tarjeta. Llámame. Y anotó su número telefónico en esa tarjeta. Ese momento no quise que nadie tocara esa tarjeta. Ahora ya no sé ni dónde está. Pero el punto es que si alguien importante le da su tarjeta con el número telefónico personal, eso es un gran privilegio. Y aquí está el Dios todopoderoso, llegando hasta donde está Jeremías y diciéndole, llámame. Retrocedamos al capítulo 32, verso 17, para ver la clase de persona que hizo esa invitación. Jeremías dice, Oh, Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu poder, y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Mi amigo, ese Dios es quien dijo, Llámame. Él es quien dio su número privado. Jeremías 33, 3, y dijo, Aquí está mi número privado, quiero que me llames. Es mi invitación para ti. La mayoría de nosotros no podemos sencillamente tomar el teléfono y llamar a los jefesotes en el gobierno, o en los negocios, o en el mundo del entretenimiento. Pero escúcheme, no hay ni uno solo de ustedes, que me están oyendo, que no puedan hacer contacto con el cielo. Frente a determinadas situaciones, nunca diga que no hay nada que usted pueda hacer, porque sí puede orar. Y la oración no es algo que solo usted puede hacer, es algo que todos podemos hacer. Y porque Dios nos ha pedido que oremos, y porque Dios nos ha invitado a que oremos, y porque Dios nos ha ordenado a que oremos, el dejar de orar es un pecado, pero también es una invitación. Y el dejar de orar es un insulto, y también es un privilegio, y el dejar de orar es una necedad, y también es una oportunidad, y el dejar de orar es una tragedia. Y cuando no oramos, pecamos contra Dios, le insultamos a Dios, nos negamos nosotros mismos ese privilegio, y entramos en una tragedia colosal, y sin embargo, fracasamos en orar. Deseo compartir con usted diez pequeñas lecciones que he aprendido acerca de la oración. No voy a profundizar en ninguna de ellas, porque las comparto con usted como quien está también aprendiendo, no como una persona erudita o graduada en la escuela de la oración. Primero, haga un hábito de la oración. Los hábitos se forman al comenzar una y otra vez aquello en lo que fracasa día a día, hasta que la oración se vuelve un hábito. Segundo, elija un tiempo y un lugar para orar. Ahora, no deje de orar a cualquier hora y en cualquier lugar, pero elija, designe una hora específica y un lugar determinado para orar. Tercero, haga de ese tiempo y lugar lo más óptimo para usted. No lea la biografía de alguien quien oraba a una hora determinada por la mañana o por la noche para tratar de imitarlo. Encuentre el tiempo cuando su mente esté alerta, cuando su atención es fuerte. Para algunos de ustedes eso puede ser después de despertarse. Para otros será después de la primera tacita de café. Para otros será después de que los hijos se han ido a la escuela. Pero lo importante es que usted encuentre el mejor tiempo, porque no hay nada mágico acerca de determinada hora. Cuarto, cuando vaya a orar, equípese. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente que tenga su Biblia, un cuaderno para notas, lámpiz o bolígrafo, o espero, o como usted lo llame, y su material devocional. Para mí sería casi inimaginable el tratar de tener mi tiempo de oración sin mi Biblia y un cuaderno de notas. Yo espero que Dios me diga algo, y si Dios me dice algo, quiero estar listo para notarlo. Y aunque ya lo he dicho antes, lo voy a repetir ahora. La más débil de las tintas es mejor que la mejor memoria. Quinto, comience su oración leyendo la palabra de Dios. No ore primero para después leer la Biblia. Lea la palabra de Dios, y después ore. Lo que Dios tenga que decirle a usted es más importante que lo que usted tenga que decirle a Dios, y su oración será mejor nutrida, avivada, entusiasmada, instruida y guiada cuando usted se hunde en la palabra de Dios. Sexto, aprenda a orar durante todo el día. En Primera Tesalonicense 5.17 leemos, Orad sin cesar. Una de las cosas que me ha bendecido a leer la vida de Dwight L. Moody, quien fuera el Billy Graham de su tiempo, es lo siguiente, dicho por su biógrafo, Nunca hizo oraciones largas, pero nunca pasó demasiado tiempo sin orar. No es eso extraordinario. Nunca pasó demasiado tiempo sin orar. La oración fue para Moody, un estilo de vida, y cuando algún asunto surgía, él oraba por eso. Yo tengo el hábito de orar por otros pastores cuando leo los boletines de sus iglesias. Oro por las iglesias cuando paso frente a ellas. Oro por las personas a quienes escribo cartas. Y aún mi correspondencia oficial es, para mí, motivo de oración. Leo el periódico buscando oportunidades para orar, no sólo por las personas que han sufrido alguna tragedia, sino por aquellos que ocasionaron la tragedia. Y a medida que lee su Biblia, pregunte, Señor, ¿qué significa eso? Explícamelo. Hable con Dios. El otro día yo estuve en mi automóvil y le decía al Señor que le amaba, y comentaba con él una hermosa puesta de sol. Estoy seguro que a él le agrada el que sus hijos aprecien las cosas hermosas que él ha creado y que se lo digan. Séptimo, mantengo un registro de sus pedidos de oración y de las oraciones contestadas. Yo no hago esto tan bien como otras personas lo hacen. Tengo un cuaderno y escribo necesidades de oración y pedidos por los que he orado. El otro día estuve revisando uno de esos cuadernos de hace diez o quince años atrás, y fue una bendición increíble el ver cuántas oraciones Dios ha contestado, por algunas de las cuales ni siquiera le había agradecido. Amigo, aumentará su fe si mantiene un registro de sus oraciones, lo que solicita, lo que recibe y cuándo lo recibe. Octavo, cuando ora, póngase la armadura de Dios. No faltará quien me pregunte, Pastor, pero si voy a orar, ¿para qué necesito ninguna armadura? Porque, mi amigo, la oración es una verdadera batalla. Aunque usted no lo crea, toda la artillería del infierno estará en su contra cuando ora. Quiero decir, justo cuando usted va a comenzar a orar, el perro comienza a ladrar, el bebé llora fuertemente, el teléfono suena, alguien llama a la puerta, los niños empiezan a pelear, algo se quema en la cocina, y mil y una cosas más, y usted siente que tiene sueño y su mente comienza a divagar, etcétera, etcétera. ¿Necesito o no ponerse la armadura de Dios cuando va a orar? Definitivamente que sí. Noveno, si usted está solo o sola, ore en voz alta. Hay algo muy especial en orar en voz alta, vocalizando su oración. Por lo menos le ayuda a su mente a no divagar. Si está en un sitio en donde no moleste la privacidad de nadie, ore en voz alta. Ahora, no creo que es una buena idea el orar en voz alta cuando está en medio de una multitud. Alguien pudiera pensar que usted ha perdido un tornillo en la cabeza y pudiera terminar en el manicomio. Ahora, si su mente es como la mía, querrá hacer cualquier otra cosa cuando usted comienza a orar. ¿No ha notado cuán difícil es permanecer enfocado cuando empieza a orar? Y es justo cuando comienza a orar que su mente empieza a pensar, bueno, necesito hacer esto y aquello y lo demás allá. Bueno, tengo un secreto que lo leí en alguna parte, lo puse en práctica y da maravillosos resultados. Ya se lo diré. Décimo, si la cosa que distrae su atención de la oración es tan importante y está en su mente, ore por eso. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Si, por ejemplo, estoy orando por los enfermos y el Señor me dice, Adrián, tienes que preparar un mensaje. Dejo de orar por los enfermos y ese mismo instante oro por el mensaje. Hecho eso, puedo concentrarme en aquello que está en mi mente y que es el punto central de mi oración. Evidentemente, eso es lo que está en mi subconsciente y por lo cual quiero orar. En Mateo 21, 22, el Señor Jesucristo dijo, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Pero quiero que vea una segunda cosa. He hablado del mandamiento de orar. En Jeremías 33, 3, Dios dice, clama a mí. Ahora, con el mandato quiero que note la confianza y la seguridad que viene con esa orden, clama a mí y yo te responderé. Ahora, ¿es esa la verdad o no lo es? Es la verdad. El Dios Todopoderoso ha dicho, y yo te responderé. Eso da confianza, seguridad. Y sea que usted lo entienda o no, es la verdad. Dios responde cuando clamamos a Él. Dios contesta nuestras oraciones. Es promesa de Dios que cuando le pedimos en oración, creyendo, Él nos contesta. Suponga que usted envió una carta al presidente de su país, quejándose de alguna cosa. Ahora, suponga que el presidente, en verdad, lee su carta. Sí, claro. Menos mal que eso lo estamos suponiendo. Unos días después de que usted envió su carta, llaman a la puerta de su casa, y cuando usted abre la puerta, se encuentra frente a frente con el presidente. Usted se queda sin habla, debido a la sorpresa, y más aún cuando su presidente le dice, recibí tu carta, y vengo a darte una respuesta personalmente. Y como esto más bien suena a ciencia ficción, recuerde que eso lo estamos suponiendo. Ahora, deje de suponer. Dios mismo ha dicho, yo soy el que personalmente voy a contestarte. Y cuando Dios nos contesta, Él lo puede hacer de cuatro maneras. Primero, su respuesta puede ser específicamente entregada. Usted como yo hemos pedido a Dios cosas específicas, y las hemos pedido, y las hemos recibido tan instantáneamente, tan milagrosamente, tan realmente, que nadie puede convencernos de que eso no fue una casualidad o una coincidencia. Creo que todos oramos en forma general, pero aquellos que hemos caminado este sendero por largo tiempo, hemos orado y hemos recibido respuesta específica e inmediata. Segundo, a veces la respuesta puede ser estratégicamente demorada. O sea, Dios no siempre contesta en forma inmediata. Eso no significa que no vaya a contestar. Dice la palabra de Dios en Isaías 30, 18, Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y con Dios, el momento apropiado es más importante que el tiempo. Por lo tanto, su respuesta puede ser estratégicamente demorada. Tercero, su respuesta puede ser significativamente diferente. Usted puede pedir a Dios algo, y Él le dará algo mucho mejor. El apóstol Pablo, en segunda de Corintios, capítulo 12, dice que tenía un aguijón en la carne, y le había pedido a Dios que lo removiera, que le quitara ese aguijón, pero Dios no lo hizo. Sin embargo, Dios contestó la oración de Pablo, no dándole lo que el apóstol le pedía, sino otorgándole algo mucho mejor de lo que había pedido. ¿Qué pudo ser mejor que quitarle el aguijón en la carne? Una sobreabundante gracia. Pablo, escribiendo a los hermanos en Corinto, les dijo, Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuarto, la respuesta puede ser soberanamente negada. Usted puede pedir algo a Dios, y Él le dirá, No, no voy a contestar tus oraciones, no porque tu corazón esté equivocado, sino porque estás pidiendo por algo equivocado. Y Dios le ama demasiado como para darle algo que puede hacerle daño. Dios le ama de tal manera que este mismo momento está abriendo la oportunidad para que usted, si aún no es un creyente, haga una decisión por Jesucristo. Ahora mismo, usted, amigo, pudiera ser un importante ejecutivo, usted, amiga, pudiera ser un hábil empresaria, no importa quién sea usted o dónde esté, si no tiene la seguridad de su salvación eterna, no necesita ser un científico para saber que su condenación será eterna, independientemente de lo que usted crea al respecto. En el programa anterior compartí con usted diez pequeñas lecciones que he aprendido acerca de la oración. Primero, hay que hacer un hábito de la oración. Segundo, hay que elegir un tiempo y un lugar para orar. Tercero, hay que saber optimizar ese tiempo. Cuarto, hay que equiparse para ir a orar. Quinto, hay que leer la palabra de Dios antes de orar. Sexto, hay que saber orar durante todo el día. Séptimo, es bueno mantener un registro de oraciones pedidas y contestadas. Octavo, para orar hay que ponerse la armadura de Dios. Noveno, si usted está solo o sola, ore en voz alta. Y décimo, si lo que le distrae de la oración es importante, ore por eso. También vimos que cuando Dios contesta, lo puede hacer de cuatro maneras. Primero, su respuesta puede ser específica e inmediata. Muchos de ustedes, así como yo mismo, a veces hemos recibido respuestas inmediatas a nuestras oraciones. Segundo, su respuesta puede ser estratégicamente demorada. Dios no siempre contesta en forma inmediata. Su respuesta puede demorar, pero siempre será en nuestro beneficio. Para Dios, el momento apropiado es más importante que el tiempo. Tercero, su respuesta puede ser significativamente diferente. Dios le puede dar algo totalmente diferente de lo que usted pidió, pero siempre será algo mucho mejor de lo que fue su pedido. Cuarto, su respuesta puede ser una negativa soberana. Cuando Dios no contesta su petición, no es porque necesariamente haya pecado en su vida, sino porque su petición está equivocada. Y Dios jamás le dará algo que pueda dañarle, no importa con cuánta intensidad se lo pida. Por ejemplo, una jovencita cristiana puede enamorarse apasionadamente de un joven no creyente, carnal, mundano, pero ella, cegada por lo que cree es amor, le pide a Dios que le dé a ese joven por esposo. No le pide a Dios que el joven se convierta. Dios, para protegerla, le niega su pedido. Ella, de todas maneras, se une a ese joven, y esa es una receta segura para un fracaso matrimonial y espiritual. Yo creo que todos nosotros agradecemos a Dios por las oraciones contestadas, aunque debo admitir que muchas personas ni siquiera le agradecen a Dios por haberles contestado positivamente. Permítame decirle lo que yo he hecho. Le he agradecido a Dios por las oraciones no contestadas. ¿Usted alguna vez lo ha hecho? Ruth Graham, la esposa de Bill Graham, alguna vez dijo, le agradezco a Dios por las oraciones no contestadas. Si Dios hubiera contestado cada una de mis oraciones, cuando le pedí algo, cinco veces me hubiera casado con el hombre equivocado. Y siempre estamos orando, pidiendo cosas. Señor, esto es lo que quiero. Señor, puedes hacer esto por mí. Y Dios dice, no sabes lo que estás pidiendo. Y pienso en algunos personajes bíblicos que pidieron a Dios que les quitara la vida cuando se vieron frente a dificultades. Moisés fue uno de ellos. Elías también le pidió a Dios que le matara. Y Jonás hizo la misma petición. Nosotros estaríamos ya hecho polvo si Dios contestara todas nuestras peticiones. Clama a mí y yo te responderé. Y la respuesta de Dios puede ser, sí, no, te daré algo mejor, o, espera. ¿Qué he compartido con usted hasta este momento? La orden o mandato, la confianza o seguridad, y finalmente veamos la conquista. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios se ha revelado a sí mismo como un Dios que puede hacer lo que desea hacer. Veamos nuevamente Jeremías 32, 17. O Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, no hay nada que sea difícil para ti. Vamos un poco más adelante, hasta el verso 27, en donde Dios presenta sus credenciales, por decirlo de alguna forma. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. En otras palabras, Dios está diciendo que, siendo como es todopoderoso, Él puede hacer aún aquello que, desde nuestro punto de vista humano, es imposible hacer. Conozco a personas que tienen dificultad para creer en milagros. Los científicos, por lo general, y con las debidas excepciones, se identifican como ateos o, a lo sumo, agnósticos. Y pregunto, ¿cómo nadie puede tener dificultad con los milagros si cree en la creación? Si usted puede aceptar Génesis 1, 1, de ahí en adelante, todo es más sencillo de creer. La gente habla mucho de las leyes de la naturaleza y realmente no saben de lo que están hablando porque no existe tal cosa como leyes de la naturaleza. Lo que sí existe son las leyes de Dios que la naturaleza obedece. Dios no obedece las leyes de la naturaleza, es la naturaleza la que obedece y con exactitud las leyes de Dios. De paso, bien vale la pena mencionar que la naturaleza obedece mejor las leyes de Dios que los humanos, aunque somos los humanos los que nos hemos puesto la etiqueta de ser inteligentes. Dios lo creó todo, y lo creó como quiso crearlo. Jamás piense que Dios tuvo necesidad de nombrar varios comités de ángeles, serafines y querubines para que le asesoren en cómo debía crearlo todo. Si tal hubiera sido el caso, a lo mejor nada existiría porque usted sabe cómo marchan las cosas cuando están de por medio los famosos comités, ¿verdad? Pero no permita que nadie le diga que la época de los milagros ya pasó. En Génesis 18, 14, encontramos una muy interesante pregunta. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Mi amigo, el problema no es con Dios y su habilidad. Anote al margen Mateo 17, los versos del 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? La referencia es que ellos habían tratado de sanar a un joven lunático o poseído por el diablo, pero no habían podido hacerlo. Cuando Jesús intervino, sanó de inmediato al joven. Eso motivó que ellos preguntaran a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, ¿por vuestra poca fe? Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Surraya esa última frase, nada os será imposible. Pero este género se refiere a la posesión demoníaca. No sale sino con oración y ayuno. En otras palabras, Jesús les dijo, la razón por la que mi Padre no les contestó no es porque no tenga la habilidad para hacerlo, sino debido a la incredulidad de ustedes. Porque si tuvieran fe, aun del tamaño de un pequeño grano de mostaza, podrían decir a un monte, quítate del camino, y se quitaría. Mi amigo, la más pequeña cantidad de fe es mucho más grande que la más grande dificultad. Dios le dijo a Jeremías, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo creo que la idea aquí es algo que usted... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nunca visto, o algo que ni siquiera puede imaginarlo. Y este verso me trae a la memoria Efesios 3, versos 20 y 21, en donde Pablo, pensando en la grandeza del Señor, dice, «Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos». No hay ninguna oración demasiado difícil como para que Dios no conteste. No hay ningún problema demasiado grande que Dios no pueda resolverlo. No hay persona demasiado perdida como para que Dios no pueda salvarla. No hay promesa demasiado complicada como para que Dios no la cumpla. ¡Clama a mí! Y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si usted me pregunta, si pido a Dios algo que esté fuera de su voluntad, me escuchará. Amigo, debe estar bromeando. Por supuesto que le escuchará, pero no le contestará. Mire lo que dice 1 Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabiamente se ha dicho que nada está fuera del alcance de la oración, sino aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Ahora, usted no querrá nada que no sea la voluntad de Dios para usted, ¿verdad? Verá, la voluntad de Dios no es algo que tiene que hacer, más bien es algo que quiere hacer. La voluntad de Dios es lo que usted quisiera para usted mismo, si tuviera el suficiente sentido común para quererlo. Dios le ama. Recuerde que la única cosa que está fuera del alcance de la oración es aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Pero para Dios no hay problema demasiado grande, ni promesa demasiado difícil, ni personas demasiado perdidas. No hay nada que Dios no pueda hacer. De hecho, al mirar este versículo en Jeremías, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, está en realidad dentro del contexto de problemas nacionales. ¿Acaso usted no tiene un inquieto sentir acerca de todo lo que está pasando en el mundo de hoy? Dios le está diciendo a Jeremías, mira Jeremías, todo está bajo control. Ahí está Babilonia. Ahí está el cautiverio. Todas estas cosas van a suceder. En el capítulo treinta y dos de Jeremías, desde el versículo treinta y seis, Dios le dice a Jeremías qué es lo que va a pasar, y comienza a hablar acerca de sus planes para Israel, del cautiverio en Babilonia, del regreso a la tierra, del venidero reino de Cristo, y luego le dice a Jeremías que ore. En la oración, nos unimos con Dios en regular las naciones y operar el universo. Y yo realmente no entiendo esto, pero Dios ha dicho lo que va a ser, y nada de lo que nosotros hagamos podrá detenerlo. Y sin embargo, se nos dice que debemos orar para que venga su reino. Sabemos que un día vendrá, pero se nos dice que debemos orar. Preparando este mensaje acerca de la oración, no pude dejar de pensar qué arma es la oración en tiempos de calamidad nacional, o en tiempos de cualquier clase de calamidad. Varios países del mundo tienen ya cohetes con cabezas nucleares, teledirigidos, y quedan en el blanco con precisión absoluta. Hay cohetes que pueden ser disparados desde la superficie de la tierra, desde las profundidades del mar, o desde las alturas espaciales. Pueden viajar sin que nadie los detecte, y tan velozmente como el pensamiento. Y pueden tener una detonación demorada. Y si al decir lo que voy a decir, usted piensa que estoy cambiando de tema, no es así. Solo escúcheme atentamente. ¿Sabía que en Juan 17 Jesús oró por usted y por mí? Veamos el verso 20. Más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí usted puede poner su nombre, o yo puedo poner el mío. Usted puede comenzar a orar ahora si es que tiene niños pequeños en su hogar, por las personas con quienes se casarán. Haga una oración de detonación retardada, sabiendo que dará en el blanco. ¿Sabe qué es lo mejor de todo esto? Que Satanás no tiene ninguna defensa contra nuestros cohetes espirituales. Tampoco existe un cohete contra la oración. Dios dice, clama a mí en tiempo de problemas, en tiempo de calamidades, y yo te escucharé. Amigo, yo no estoy haciendo esa promesa. Es la promesa de Dios en Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que son mucho más más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mi anhelo es que en su corazón usted pueda decir, Señor, enséñame a orar. No, enséñame cómo orar, sino sencillamente, enséñame a orar. Necesitamos orar. Le agradecería que usted ore por mí, para que mi oración pueda ser más estratégica. No quiero ser un hipócrita cerca de la oración y pedirle que haga algo que yo no lo haga. Profundicemos en nuestra vida de oración y agudicemos nuestro enfoque. Vivimos en días tenebrosos, y los hijos de Dios necesitamos orar. La forma de orar es tener la capacidad de decir, Padre, nuestro Padre. Pero Dios no puede ser su Padre, a menos que usted haya nacido en la familia de Dios, y para eso la Biblia dice que hay que nacer de nuevo. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor, ese momento Él se vuelve su Salvador, su mediador, entre el hombre y Dios el Padre. Cuando lo recibe, usted nace en la familia de Dios y puede orar en el nombre de Jesús. El mismo Señor Jesucristo dijo, Si algo pidierais en mi nombre, lo haré. Pero usted no puede pedir nada en nombre de Jesús hasta que le haya recibido como Señor y Salvador. Si usted todavía no es salvo, puede serlo este mismo momento. Puede tener esa seguridad ahora mismo. Y si entre quienes me están escuchando hay alguien que no conoce a Cristo en forma personal, donde quiera que usted esté, quien quiera que usted sea, Cristo esté esperando su invitación para entrar en su corazón y darle vida eterna. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Crea que Él es el Hijo de Dios que pagó por sus pecados, derramando su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Crea que Dios el Padre le levantó con poder de entre los muertos. Crea que Él no sólo puede salvarle, sino que quiere salvarle si sólo confía en Él. Si este mismo instante usted confía sinceramente en Él y le recibe como su Salvador y Señor, sus pecados le serán perdonados inmediatamente. Cristo morará en usted permanentemente, y el cielo será su morada eternamente. Si tiene ese deseo y necesidad espiritual, le invito a orar una sencilla oración. Use sus propias palabras. Converse con Dios y dígale, querido Dios, anhelo que esta oración pueda llegar a ti. En realidad no estoy acostumbrado a orar, y no sé si lo que te estoy diciendo es orar o no. En todo caso vengo a ti porque me reconozco pecador. Estoy perdido espiritualmente y necesito perdón y salvación. Sé que mis pecados merecen tu castigo, pero vengo en busca de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, gracias por pagar con tu propia vida la culpa de mis pecados. Gracias por perdonarme, por salvarme, por limpiarme, por darme vida nueva y abundante. Ven a mi corazón. Te recibo como mi Salvador, mi Señor, mi Dios, mi guía, mi amigo. Ayúdame a vivir para ti y por ti. Tome el control total de mi vida, y ayúdame a nunca avergonzarme de ti. Tú prometiste que lo que pidamos en tu nombre lo harás. Todo esto lo pido en tu santo nombre. Amén.